Alejandro Calva es un actor ampliamente reconocido por su registro interpretativo. Lo mismo hace a Oscar Wilde, a Francisco Villa, que a David Alfaro Siqueiros. Desde muy pequeño mostró su interés por la actuación. Inició su carrera a los ocho años haciendo teatro clásico en la televisión. Mis inicios en la idea de ser actor creo que se remontan a mi infancia. Y ya trabajar en esto, mis primeros inicios fueron como a los 10 años haciendo televisión. Y después de eso ya trabajé como payasito para fiestas infantiles en los ochentas. Estudié en la Escuela de Artes Frida Kahlo y en el Departamento de Drama de la UNAM. Es el lugar en donde me alimento, en donde me nutro, en donde me reinvento. Entonces tengo que regresar a él. De vez en cuando. Yo no concibo la vida sin hacer teatro. Su experiencia en teatro incluye obras como The Whole Show, El Agujero, Los Corderos, The Pillow Man, El Rey Lear y las obras completas de William Shakespeare. Mi maestro es Juan José Gurrola. Él me enseñó que el teatro se nutre de los desperdicios de la vida. El teatro tiene que tener la materia de la vida para que funcione o para que suceda. Celebremos que hoy, hace 20 años, que vivimos felices. Actualmente actúa en la puesta en escena La Ternura, que se presenta de viernes a domingo en el Nuevo Teatro Libanés. Podéis imaginar la alegría tan grande que siempre. Es un rito, es parte de un rito importante, esencial. No es cualquier cosa, no puedo estar desconcentrado, no puedo estar platicando contigo y entrar en tercera llamada. Tengo que generar mi rito, cada función es diferente. Noticias 22, José Antonio Hernández.